BAKTUM Revista BAKTUM presenta BAKTUM a través del tiempo Realicemos juntos un breve viaje en el tiempo para hablar acerca de Dentro de las creencias mayas se sabe que algunos brujos tienen el poder de transformarse en animales Su capacidad de transformación viene de un conocimiento muy antiguo asociado a fuerzas del inframundo Para transformarse el brujo necesita pronunciar diversos encantamientos y realizar acrobacias rituales al respecto existen muchos relatos en donde se dice que los guays realizan nueve giros al revés casi siempre arriba de una mesa al mismo tiempo pronuncian rezos de manera invertida se dice que también separan su cabeza del resto del cuerpo la cual esconden en un lugar secreto una vez hecho lo anterior el guay adopta una forma animal de manera temporal es en ese momento cuando ocurre algo que para la mayoría es imposible de entender según las capacidades del brujo y las circunstancias se puede convertir en animales como el chivo el perro, el cerdo, el murciélago, entre otros que en lengua maya se les nombra como el guaychivo, el guaypec, el guayquequén y el guayzotz, entre otros una vez transformado saldrá a buscar comida en algunos casos tendrá que cumplir con algún cometido apúrate no se nos vaya a parecer el guaychivo dicen que es muy malo mató a las gallinas de don Bartolomé el guay siempre regresa de nuevo al lugar en donde escondió su cabeza a fin de transformarse nuevamente en su forma humana son muchos los testimonios que existen en el área maya acerca de este ser el cual es uno de los más temidos y también uno de los más respetados y también uno de los más temidos y y y y y y y y y